En tus días de mayor felicidad, en momentos de nostalgia y tristeza, ¿cómo ser una mujer cristiana y virtuosa hoy? Virtuosa. Reflexiones para mujeres como tú. Aquí comienza Virtuosa. Gracias a todas aquellas damas y caballeros que el día de ayer dejaron su mensaje en nuestro canal en YouTube, Dear Ministries. Para hoy la meditación trae por título, ¿Qué acento tan raro tienes? Elena Hedewi dijo, el talento del habla debe ser cuidadosamente vigilado. Astrid, una joven noruega, tuvo problemas sin haberlos buscado. Corría el año de 1941, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando sufrió una lesión cerebral durante un ataque aéreo. Cuando se recuperó, comenzó a hablar con acento alemán, por lo que sufrió el rechazo de sus compatriotas al considerarla una traidora. Nada más lejos de la realidad, pero no supieron diagnosticarle entonces lo que realmente sufría. El síndrome del acento extranjero. Esta es una de esas enfermedades raras, que por muy raras que sean, existen. Lo mismo, aunque sin consecuencias negativas para ella, por tratarse de una época y de un país libres de conflicto, le sucedió a Linda Walker en el año 2005. Esa británica sufrió un problema de salud, después del cual comenzó a hablar con acento italiano. También fue la experiencia en el año 2008 que tuvo Cindy Lowe Romberg, de Estados Unidos. Tras haber sufrido una lesión cerebral, pasó a tener acento ruso, e incluso a hablar con los errores gramaticales que cometen las personas rusas cuando hablan inglés. Julia Frazier, en el mismo año y tras una migraña que duró meses, cambió su acento americano por uno británico. En el año 2011, la también estadounidense Karen Buter empezó a hablar con acento irlandés tras una operación. Un año antes, Sarah Colwyn, del Reino Unido, cambió su acento británico por el chino tras haber sufrido intensos dolores de cabeza. Solo hay 20 casos documentados en el mundo de pacientes con este desorden del habla, así que no se sabe mucho de él. Lo que sí se sabe es que los afectados no parecen tener relación alguna con la cultura del acento que adquieren. Interesante, ¿verdad? Esto me hace preguntarme, ¿existe una clara relación entre mi manera de hablar y la cultura religiosa que digo tener? ¿O lo que es lo mismo, hablo con el acento que cabe esperar de una persona cuya lengua materna es el lenguaje de amor de la Biblia? Una mujer cristiana, que goza de buena salud espiritual, debe necesariamente tener un estilo de hablar que vaya en consonancia con la cultura del cristianismo. Esto no es asunto de poca importancia, porque las palabras que pronuncia ponen de manifiesto qué poder está controlando su mente y su corazón. Si Cristo gobierna su corazón, sus palabras manifestarán la pureza, la belleza y la fragancia de un carácter modelado y conformado según su voluntad. ¿Qué ponen de manifiesto tus palabras en cuanto al poder que está controlando tu mente y tu corazón? Yo me despido leyéndote Mateo 12.34 De lo que abunda en el corazón, habla la boca Gracias por ser parte de Virtuosa, una reflexión diferente cada día Tu apoyo en Dios, nuestra roca fuerte y aliento para cada día Para que seas siempre Virtuosa Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries Hasta la próxima